¡Primer round! ¡Primer round! Comenzó. ¡Primer round! Un buen pro. Buena peca. Un buen boleado. Bien. Buen combate. Suelta esa izquierda, pero se queda en la guardia de Noriega. Ajá. Usa a cortar los espacios a Zahel Villar. Muy bueno. Sí, quien sale inmediatamente a poner presión. Muy bueno. Noriega moviéndose por el ring, cerradito, pero aún sin tirar nada de cuidado. Perderon. ¡Suscríbete! ¡Parejo! ya sabe que tiene mayor potencia en sus golpes. Seguir un poco a marcar eso. Pero Mediera. Su suponente, cruzando la izquierda, tratando de conectar manos de poder, pero bien cerrado. Noriega hasta un momento no lo ha podido sorprender Panameño. ¡Cross de derecha! ¡Cross de izquierda! ¡Oh! Excelente Buen gancho al cuerpo Que sonó hasta Miami Por parte de Acel Villar Domina el combate Claro Trabajando con el Yabel de Panamá Muy bien Pero Noriega Bien escogido atrás de esa guardia Buscando el cuerpo El peleador de España Tremendo volado derecho por parte de Jairo Está muy cerradito Jairo Es cierto Villar tira Pero todo ha llegado A los guantes Y luego sale con ese Volado de izquierda Que ya llegó a destino Del panameño Buen round Excelente De vuelta el golpe curvo Si se lo ve más despierto En este primer asalto más activo Salió Noriega Gancho de derecha Uy que buen gancho Por parte de Villar Empieza a la derecha Y ahora a la derecha de Noriega Y la izquierda Para que no te quedes con las ganas Ahí va otro voladito izquierdo Entrando todo Trabajando muy bien Sobre los golpes de Villar Noriega Un buen round Justamente cuando baja la mano Y ahí mete manos Que creo que han llegado más netas A pesar de que ha habido más volumen Por parte de Villar Muy bien Ah que voladón Ay 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 Que bien Excelente Tremendo aguantado derecho Por parte de Jairo Noriega Segundo round Disfrutando la batalla estelar de la noche Arranca el round número 2 Pero por supuesto queremos la luz Que nos trae la tarjeta De Kris Namuz Tremendo primer asalto Van a 12 Pero no salieron a medir nada Un buen bolero Por la un de Noriega 19 para él Fue más agresivo Y fue más efectiva Su agresividad Buen combate O sea que los golpes de Villar Iban a la guardia Los defendía bien Noriega Y sin embargo cuando él conectaba Lo hacía al rostro O al cuerpo Del panameño Uy Voladito derecho Y a correr Dice Noriega Muy bueno Circulando más por el ring En ese asalto número 2 El boxeador español Muy bueno Muy bonito juego de piernas Y además Las fintas Moviendo constantemente Los guantes Para que no sepa Villar Por donde va a caer la mano Parejo Parejo Y justamente Esa movilidad de piernas Y esa movilidad Con velocidad En las fintas Y en la respuesta Lo hace estar Más activo Al español Y más rápido Para cuando Villar Va a conectar Ya salir de la línea de fuego Excelente Genial Buscando gachitos Al cuerpo Domina el combate Le responde con Doble volado izquierdo Jairo Noriega Trabajando con Recto derecho El de España Y ahora si Le bloqueo bien Ese gancho Que lanzaba Villar Bien bloqueado Por Noriega Excelente Es inteligente Noriega Tiene varios recursos Se mueve bien El ring Se aplaza bien Busca bien Los ángulos Está parado El zurdo Ahora Muy buen estilo Buena guardia Es inteligente Se va acomodando También a medida De cómo se va dando La pelea Como recién Recibió un par de manos Abajo Abajo Y ahora ya Súper Precioso Opencott Por parte de Jairo Gancho de izquierda Y esa creatividad También en el ataque Como vimos Se inició con un upper Y fue el único golpe Que tiró Lo conectó neto Y sin desesperarse Hizo casi Ahora ya quedó Contra las Pizobas Además muy bien En defensa Jairo Siguen quedándose Muchos de los golpes Que lanza Villar En sus guantes En la guardia Mostrando también Movimiento de cintura El peleador de España Un buen round Oh Doble volado Por parte de Jairo A las Pizobas Se le veía cómodo Haciendo la defensa Muy bien Wow Excelente 10 segundos Ay se resbaló Se tropezó Sí Nueva pausa comercial Y ya volvemos Con boxeo del bonito Tercer round Desde Nicaragua Comenzó Arrancando el tercer asalto De esta batalla Cuestelar Cris Damus ¿Cómo va tu tarjeta? Un buen trozo Para Noriega Una vez más Es un asalto Muy inteligente Con buena defensa Con buenos desplazamientos Y conectando Las mejores manos Las más netas Por lo menos Lo que suele el round Para él 18 para Villar Bien Buen combate Buen boleto izquierda De izquierda Por parte del panameño Intenta combinar Villar Pero insisto Se defiende bien Jalbo Y muchos de esos golpes Que lanza el panameño Quedan en la guardia Ese volado derecho Entró bien Y bonito Muy bueno Es que Villar No encuentra Los espacios Para colocar los golpes Mientras que Noriega Lo poco que tira Llega A donde debe llegar Como decirlo Encho de izquierda Parejo Es mucho más veloz Parejo El español Y el panameño Más predecible En el ataque Que buena mano Llegan Prácticamente Como a verse A predecirse Lo que va a tirar Sin embargo Cross derecha Noriega Con mucha explosividad Siempre termina Conectando Excelente Genial Va a tener que hacer Una buena diferencia Noriega Porque ya vimos El tema Del jurado Localista Su historial Dice que Crece bastante En peleas Con condiciones importantes O por títulos En este caso Es una eliminatoria Esperemos que reluzca Eso de él Que tiene Que la gente Que ha peleado Por títulos Siempre ha O noqueado O derribado Por lo menos A su rival A ver como le va En este combate Está yendo muy bien A esta hora El español Qué difícil Tanto movimiento Que tiene Noriega Para billar Para atinar A donde pegar Yo recuerdo Que un entrenador Me decía Que apuntara al pecho Ahí a ver Si podía Llegar la mano Pero es que Noriega Además de estar Moviéndose En el eje Hacia los lados También Lateralmente Tiene movimiento En el ring Gancho de derecha Por ejemplo Y ahora como Define también otra vez Con movimiento De cintura Ole La domina O lado derecho Por parte de Villar Que no encuentra destino Ese sí Lo colocó en el cachete Buscando el cuerpo Jairo Noriega Un buen round Es que es ahí Cuando un boxador Es tan movedizo Como Noriega Villar debería Trabajar más al cuerpo Para justamente Infectarle piernas Sacarle el movimiento Y aparte Porque es la parte Más fija Que tiene El tronco La parte superior La estamos 10 segundos Está llegando ahí Con algunas manos Largas Villar Cuarto round Comenzó Suena la campana Arrancamos el round Número 4 Cómo va tu tarjeta Cris Un buen cross 19 para Villar El asalto El asalto cerró Mejor Un buen boleador El panameño Y tampoco conectó Tantas manos A lo largo del asalto Noriega Como le venía haciendo Buen combate Trabajar a favor De Noriega De todos modos Hasta ahora Lo pega contra las lonas Villar Le corta los espacios Pero con ese volado Izquierdo Noriega comienza A circular nuevamente Por el cuadrilátero Muy bueno Una eliminatoria A 12 episodios Noriega puede mantener Este ritmo De movimiento Durante Esos rounds Ya Lo hemos visto En otras De sus peleas Villar entonces Tiene que ver Cómo Quitarle Piernas Generalmente Ya lo decía Cris Es ir al cuerpo Para poder acalambrar Un poco la zona De buena mano Y que No se despase Tanto en laterales Noriega Se le ve cómodo En el desplazamiento En estos momentos Cruz de izquierda Excelente Ah derecha Ven la mano Por parte del panel El Jaf de Jairo También Precioso Domina el combate También como Como decía María Léga Muy bien La tercera Que tiene pactada Dos rounds Noriega Mientras que es la primera Para Villar También eso A lo largo del Combate A ver el desgaste físico Que se va dando Sobre todo en el panameño Ajá Buena guardia Con movimiento de pierna Sale de zona de peligro Jairo Noriega Le está costando mucho trabajo Encontrarlo a Villar Salvo cuando logra Pegarlo a las cuerdas Gancho de izquierda Otra vez Gancho de derecha Otra vez Fueron tres bolas más potentes Por parte de Jairo Dos con la derecha Uno con la izquierda Más plantado Noriega Cuando se da los golpes De poder Llega entonces Con más potencia Y Villar tiene que estar Todo el tiempo En puntas Y sin asentarse bien Porque tiene que estar Persiguiendo a Noriega Por el ring Muy bien Excelente Quinto round Comenzó Bueno Arrancamos el round Número 5 Cris ¿Cómo va tu tarjeta? Un buen cross Empate hasta el momento El anterior fue Muy buen round De Villar Si bien lo terminó Cerrando mejor Noriega No le alcanzó Durante todo el asalto Villar conectó Las mejores manos Incluso Podría decir Las mejores Juegos Buen combate A lo largo De todo el combate 28 iguales Pero ojo Porque Villar Ya terminando el asalto Le he encontrado De la vuelta Y está otra vez Sacando ventaja Un tremendo volado derecho Por parte de Jairo Justamente Muy bueno En esa zona Donde Noriega Se puede mover A los laterales Y por todo el ring Es donde saca ventaja Ahora Cuando Villar Lo lleva Las sogas Ahí Ha llegado Buenas manos Y buenas descargas Y manos Notorias Y fuertes Parejo Para el Panameño Que buena mano Trabajando con el Jaf Villar Buscando el cuerpo Jairo Noriega Cross derecha Cross izquierda Excelente Trabajando con pasos laterales Circulando en el ring El peleador de España Buen voladito izquierdo Por parte de Jairo Domina el combate Por dentro también Claro Buscando el cuerpo Noriega Excelente Ya vi volado derecho Por parte del nacido En Panamá Está apostando mucho Por el gancho De izquierda Buena guardia Villar Tira a la derecha Y luego El gancho Le ha funcionado En algunas ocasiones Pues el golpe Viene de frente Pero cuando quiere salir En lateral Noriega Se topa Con la mano Adelantada De Villar Gancho de izquierda Gancho de derecha Ataca con la izquierda El español Lo domina La domina Un movimiento de cintura Nuevamente Evadía Los golpes del panameño Ahora sí le conecto Ese volado izquierdo A Zahel Está viendo Un buen combate Un buen round Más explosivo En español Muy bien Pero creo que Está Wow Excelente Y es ahí donde Villar Y con manos No tan rápidas Pues saca Más castigo Sexto round Trompetas Comenzó Suena la campana Arrancamos el round 6 Cris ¿Cómo va tu tarjeta? Un buen cross 10 para Villar 9 para Noriega El asunto anterior Un poco más quedado El español Un buen bollado Lanzando tanto Por ahí lanzaba Rafa Dos o tres manos Pero que Villar ya logró Poder bloquear O eludir Esos ataques Sin embargo Están entrando Con unas manos Más del panameño La tarjeta se quedó Con el asunto anterior Nuevamente busca Corralar Villar a Jairo Contra las cuerdas Es cuando mejor Lo puede atacar Muy bueno Muy bueno Sí, como que Alentó la mandíbula Ya Villar Y si bien Hay golpes Que llegan Por parte De Noriega Ya siento Que no son Tan fuertes O potentes Como los primeros Asaltos Ya está más parejito El round Parejo Y también en su última batalla Contra Ricardo Astulbica Había Que buena mano Costó Un par de asaltos En contra del ritmo Pero Esa ha sido su tónica Crece Conforme transcurren Los rounds Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Buena combinación Por parte de Jairo Esa mano al cuerpo Justo cuando estaba entrando Noriega Mede ese ganchito Que llega a la boca Del estómago Más lento Villar Al tirar sus combinaciones Pero Como decía Ivette Agarrando un poco más De ritmo Tirando más las manos Excelente Uy Tremenda mano derecha De las mejores Que ha tenido el panameño Hasta el momento Atacando también Como lado izquierdo El hombre de blanco Y esa mano Buena guardia Puede ser que esté En el cambio de aire Siendo que va a la mitad De la pelea Buen trabajo Y por parte de Villar Excelente Siento que las manos Más contundentes Son cuando Noriega El caso De las horas De acuerdo contigo César Goladito derecho Por parte de Jairo Y no tiene patoria Y el español La domina Después de tomar La distancia Justa La domina Eso Está bien Un buen combate Nuevamente Nuevamente se empieza A mover Mucho Pero Noriega Complicándole a Villar El encontrarlo Mariale Justamente Uy Qué bonita combinación Relampagueante Del español También La postura Que tiene Noriega Es una postura Defensiva muy buena Los codos Pegados Un tanto encorvado Para no dejar Entrar el golpe A la cabeza Y entonces Villar Tira Tira Pero no encuentra Un golpe Que lastime De facto Séptimo round Comenzó Bueno Suena la campana Arrancamos el round Número 7 Cris Cómo va tu tarjeta Fue un asalto Parejo Se lo di a Villar Pero Me apareció que Noriega Estaba Más quedado No Lanzó pocas manos Cuando lo hace Lo hace con velocidad Y combinaciones Entra Pero Prácticamente No lo hizo Sin embargo Rodujar estuvo ahí Todo el tiempo insistiendo Y si bien muchas Fueron a parar A la guardia Del español Otras tantas Entraron Hicieron que Le diera el asalto Anterior a él Muy bueno Muy bueno Trabajando con el Ya Vas a él Está más pausado El intento De castigo Por parte De Noriega Sigue ese Buen movimiento Sobre el ring Pero Ya no está tan explosivo Como en los primeros asaltos Que aunque eran combinaciones De una o dos manos Pues si Flashaban a Villar Llegaban a decir De forma sólida Si Si ya no llegan Con tanta explosividad Las manos Cross de derecha Y con tanta velocidad Cross de izquierda Si Lo que no ha perdido Es la movilidad Excelente Sigue recorriendo Todo el cuadrilátero Genial Sobre todo Sobre todo No llegan tan limpias Y cuando llegan También llega Llega alguna de Villar Los primeros asaltos Lo que estaba pasando Era que llegaba Solo él Y dejaba en evidencia A Villar Haciendo movimientos Con buena defensa Haciéndolo pasar Y seguir de largo O llegando a su guardia Pero ahora Cuando llega a Noriega También llega Con alguna mano Villar Excelente Rápido Y que tiene más movilidad Podría Estar evitando Que lo castigue Uy Sale del enzogado Con ese par de volados Noriega Nuevamente a circular Por el cuadrilátero Buena guardia Mide bien ahí La distancia Tira las manos Y sale De esa trampa De la espalda Contra las cuerdas Que no le ha venido bien Ahora que Villar Está Pues Soltando un poquito Más las manos Pero ha mejorado Noriega En este round Al parecer Si hizo el cambio De aire Y despertó Lo domina Si Está bastante más activo La domina Volvió a tener Esa explosividad Que tenía Los primeros asaltos Sobre todo eso Está más pillo Está sucediendo Cuando están las cuerdas Sale rápido Sabe moverse Un buen round Contragolpes Y nuevamente Los ataques De Villar Empiezan a quedarse En la guardia De Noriega Muy bien Y ahora Pareciera que Villar Es el que está Haciendo el cambio De aire Está bastante más Haciendo Está usado Y sin este asalto Voladito izquierdo Bonito Por parte de Jairo Otro más Para su cuenta Octavo round Comenzó Bueno Round número 8 Chris ¿Cómo va tu tarjeta? 10-9 Para Noriega Se llevó el asalto Volvió a tener Esa explosividad Sumado a la movilidad Pero otra vez Le sumó al ataque La agresividad Que fue Totalmente efectiva Buen combate 67-66 Tarjeta Punto arriba A Villar Tengo Villar nuevamente Busca cortarle Los espacios A Jairo Noriega Uy 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 Muy bueno Y ahora como Se siente cómodo Con la espalda En las cuerdas Y se está Finteando Para que entre Villar Y el poder Meterle las manos Rectas Ya se comió una El panameño Incluso él Lo llevó ahí No es que Parejo Y ya lo puso Contra las cuerdas Sino que Noriega se fue Contra las cuerdas Parejo Y lo espera Y lo llama Está buscando a él Qué buena mano Y lo bravea Venga papi Sí Hombre yo ahí Me voy a hacer Tremendo volado Derecho Vente tú Cross de izquierda Excelente Uy Oper de un lado Otro volado Genial Demendo Llegan las manos De Villar De repente Domina el combate No lo veo sentido A Villar En ninguna de las manos En esa desesperación De Villar Por soltar golpes Muchos se siguen Quedando en los guantes Y en los brazos De Jairo Noriega Excelente Ya está mostrando Una actitud Altanera Preciosa Y orgullosa Contra las cuerdas Ajá Acá también te peleó Hay otra vez con el jab Y se queda en la guardia Del español Uf Buena guardia En Noriega O el rincón Terminó de leer Por completo Buen ram Y estaba Muy cómodo Excelente Aperta Bajando como quiere De momento No está saliendo Todo lo que Lo que propone Gancho de izquierda Si de hecho Se quedó bastante Gancho de derecha El asalto Entró en el juego Psicológico Que le está haciendo Noriega De llamarlo De invitarlo a pelear Quedarse en las hogas La domina Y se está apartando De su estrategia Eso Y bajó además El volumen Se está viendo Un buen combate Un buen ram Cambia por momentos A la zurda Noriega Sí Y Por sentirse cómodo No como un recurso Para emplear Para ver si puede Darle la vuelta Sino que Cree que puede complicarle Todavía aún más A billar esto Que sí No ha tirado las manos El volumen Que le había dado Los episodios anteriores No penos ram Muy locatarios Por lo que vimos Comenzó Bueno Un buen asalto Cris Cómo va tu tarjeta Un buen aspecto Igual es 76 La tengo hasta ahora Un buen boleado Se lo di al español Trabajó muy bien Sacó de pelea Prácticamente A billar Buen combate Puso él Su estilo de combate Y sin dudas Fueron los golpes Más agresivos Y efectivos En la asalto anterior Por parte De Jairo Noriega Muy bueno Una vez Jairo Noriega Se ve más cómodo Peleando contra las cuerdas Cuando trabaja con el jab Empieza a circular Todo el ring Así como comentábamos Lo difícil que es Pelear en retroceso Y hacia atrás También contra las cuerdas Tenés Prácticamente Una pared ahí Que limita el movimiento Y sin embargo Te llegaste cómodo Que buena mano Con ese poco espacio Uy Que rápido que es Otra más Comodísimo el boxeador español Conectando Cross de izquierda También contra las cuerdas Tenés Una pared ahí Que limita el movimiento Y sin embargo Nada más Que buenos reflejos Tiene Jairo Y la precisión A esta altura del combate Que el cansancio Va quitando Velocidad Potencia Pegar el golpe justo Y aún así Está siendo más selectivo Pero sigue con movilidad Y conectando Las manos Justas Que llegan a destino Ha vuelto a lo del inicio Al movimiento Y a un solo golpe Pero ese golpe Bien colocado Villar Con un jab Muy lento Que no logra Recortarle el ring A Jairo Noriega Buen ramo La velocidad Y la puntería Excelente Porque no solo Lanza rápido Sino que Es artero Gancho izquierda Conecta la mano Las manos Gancho derecha Circulando y conectando Moviéndose por el ring Pero también trabajando Con el jab Y volado derecho Claro domina Listo Defensivamente muy bueno Jairo Noriega Ha esquivado muchos De los ataques De Villar Con movimiento de cintura Un buen round Conecta lo suyo Noriega Pero también se lleva Algunos De Villar Al estar ahí Contra las cuerdas Ahora la derecha Décimo round Terminación de volados Por parte del español Décimo round Comenzó Suena la campana Arranca el asalto Número 10 Cris ¿Cómo va tu tarjeta? Un buen cross El 9 fue un poco más parejo Que el octavo round Pero el noveno También fue para Noriega Un buen boleado 10-9 para él 86-85 Arriba el español Bien En mi tarjeta Está bueno Muy parejo el combate Bueno Recto derecho Por parte de Noriega Con el jab Trabajaba Asael Villar Uff Uy llega con ese gancho Ascendente Noriega Muy bien Directo a la carga Muy bueno Se está quedando Con poco Golfeo Villar Solamente Un jab O De a dos manos Combinaciones cortas Y ahí aprovecha Noriega Con un buen contragolpe Parejo Volado derecho Por parte de Jairo Tremendo Parejo Ese mínimo movimiento Que hace de media cintura Y esquiva La buena mano El jab de Villar Y contragolpea Con esa velocidad Y conecta Es excelente Lo del español Cross de derecha Un momento Cross de izquierda Ya está volviendo Villar Al cuerpo Excelente La cabeza Pues Genial Está siempre muy protegida Ya sea con el movimiento O con los guantes Entonces Vuelve A eso que le dio Éxito En rounds intermedios Que es atacar El cuerpo De Jairo Noriega Que Está encendidísimo Tirando las manos Muy bien Tres golpes Ascendentes Excelente A la barbilla Conectó Jairo Aparte de eso Que comentabas María Abrazo o no Aparte de Conectar Buena guardia Que arriba Que a la cabeza Le cuesta más Aparte de la movilidad Como Lo bloquea También le había Quitado movilidad A Noriega Lo había frenado Bastante Excelente Apercar Gancho de izquierda Se lanza Combinación De cinco Golpes Jairo Noriega Muy Buen Para el español Las Manos de Villar Ya a la altura Del pecho Sin proteger Esa parte De la cara Y Noriega Con ese Esa finta En las piernas Para poder Colocarle la mano Como en este momento En velocidad Vamos a decir Que dobla Prácticamente A Villar Porque es Muchísimo Más rápido Y no ha bajado La velocidad No Eso es lo interesante Uy Se comió Una mano de red Poderosa Por parte De Jairo Décimo Primer round Comenzó Un último asalto Cris Cómo va tu tarjeta Un buen cross Un buen Para Noriega Una vez más El asalto Anterior Se lo llevó El español Un buen boleador Fue más eficaz Su velocidad Está superando A Villar Aparte Le está Puyendo mantener A pesar de que Son los últimos asaltos Ya 96-94 A favor de Noriega Mi tarjeta Ajá Es que Noriega Lo está persiguiendo También en línea recta Muy bueno Bien ahí Villar Con una mano derecha Pero lo está persiguiendo En línea recta Y eso le da espacios A que pueda salir En laterales Para recortar el ring A veces viene mejor El movimiento De lado Mientras tiran manos curvas Se dice fácil Obviamente Y Es Complicado Sobre todo Con alguien como Noriega Que se sale por todos lados Y que también tiene censura Qué buena mano Cross de derecho Por parte de Jairo Cross de izquierda Que no solo sale Excelente De zona de peligro Del acorralamiento De Villar Genial Siendo que conecta Esa tremenda mano derecha Domina el combate Claro Muy bien Excelente Una túnica un poco diferente En este round Ya Noriega Como que más plantadito Dispuesto al intercambio Un forcejeo Cuerpo a cuerpo Que está liderando también Buena guardia Con los hombros Entiendo este La pelea ahí De cabina telefónica De que era Buen round Del Chava En la corta distancia Un poco más entreverada También No está habiendo golpes Tan netos Ni tan limpios El ancho de izquierda El ancho de izquierda El ancho de derecha Le debes 300 dólares A Chava Cris Te va a mandar Su factura Sí, lo sé Lo sé Uy, qué voljado de izquierda Por parte de Noriega Y ahora viene Ese cambio de asentarse Por parte de Noriega Es porque piensa Que en algún momento Uno de sus golpes Puede poner en abiertos Al panameño Los cambios de potencia Muy bien Tan difíciles No sé si Parece fácil Pero hay que tener Como mucha concentración Para saber cuál es el golpe Que va con toda la mano Y cerrando el asalto Con volumen Décimo segundo round El último round De pelea Conectó Las mejores manos Antes de que me pregunte Si Bet se llevó El asalto En mi tarjeta Noriega 10 para él 9 para Char Buena peca La tarjeta de Krishnamous Cuando estamos disfrutando El último asalto De esta batalla Recto derecho Por parte de Asah El villar Bien Buen combate Noriega mostrando Que tiene cuatro pulmones Sigue trabajando Con pasos laterales Utilizando todo el espacio Que tiene En el cuadrilátero Y tendría que aprovechar Siendo que es el último asalto Villar Y sería el local En este caso En tratar de sorprender O al menos Dejarle una buena impresión En este último asalto Parejo 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 Ganchito el cuerpo Por parte de Asal Parejo Parejo Genial Las de Villar Lo está bien Ahora le dice Párate cuando Cuando Noriega Pues se movió Durante nueve episodios ¿Verdad? No que esté mal Pero Claro Le está reclamando Que vaya El intercambio Cuando su estrategia De pelea Fue distinta Casi que le dice Ven para que ya te termine De dar la cerecita Del pastel Aquí con Unas buenas manos Buscando el cuerpo Jairo Buena guardia Muy seguro El español Con la guardia Abajo Noriega Peleó Moviéndose Y ya no sé Pero nunca rehusando El combate Todo lo contrario Excelente Aperta Comentábamos No se iba Hacia las cuerdas Pero también Llamando a Gancho de izquierda Siempre buscando La pelea Es de esos Los jugadores que se van Son solo defensivos No que él es Tiene una muy buena ofensiva En retroceso Lo domina La domina Bueno En el cierre Hemos visto poco De Villar Sí Saltando En piernas Tratando De meter Volumen Ya no hay pegada Si es que La hubo en algún momento Al inicio del combate Del que no hizo Acuse de recibo Noriega Pero ya Se nos va a acabar Este episodio Y yo no sé Si Villar Tenga posibilidad De ganar En las tarjetas Estamos terminando Estamos terminando Estamos terminando Ambos pugilistas Levantan las manos Por los Vistas Y Y LATIN WPO Júper 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 Jumper 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 Gracias.